Todos mis amigos, en el episodio de hoy vamos a compartir con uno de los periodistas deportivos con más trayectoria en el país. Durabia, hoy con nosotros va a estar el gran Alvin Obando. Acompáñenos. Esto es Entre Ojos. Sí, pero eso es de 2009 a 2010. Estos grupos de la IRC están bravos. Sí. Esta es una ilustración de la Copa, que la tuvimos en el set de los mundiales, pero era mía, entonces me la traje en el canal. Yo me la iba a bajar. Con la cajita, ya la costa. Y el control, tiene ese y el grande. Sí, este control, madre. Y el grandote. El controlazo. Eso es para que no se le pierda, ¿ah? No, no, pero es para que lo compré. Ni situación. Claro, dale. Don Alvin Obando, es un honor tenerlo aquí en Tres Ojos. Usted que tuvo tanta trayectoria en Noticias del Repetit, incluso en deportes como director, don Alvin. Sí. A los en Tres Ojos. Me llama mucho la atención que sea tan alto yo, mamá. Tiene que ver algo con mi tamaño, ¿verdad? Con ustedes, que me buscan una silla. Usted va a decir que es que es intimidad una de tres de banco. Muchísimas gracias, don Alvin, por recibirnos bien en su casa. Pura vida, un placer. Don Alvin. No hablamos de fútbol. Eso le iba a decir. Usted que sabe tanto en el tema del periodismo de fútbol, de todo esto del rollo de deportes, siempre lo hemos visto en traje, ahí detrás del escritorio, hablando así y todo. Pero hoy podemos conocer a el otro Alvin. ¿Dónde creció? ¿Si tienes manillos? ¿Cómo fue la infancia? A ver, yo soy de Guadalupe. A ver, Guadalupe. Incluso graduado del colegio Napoleón Quezano. Hice mi primaria. No, no, bueno, desde el kinder. Antes era el kinder. ¿A qué hora es? Prepa. De kinder, kinder. Prepa. Los chiquillos están ya, sí. Los chiquillos están desde ahí. Y me he hecho para sacarle plata. Bueno, no, no. Es parte de la educación y es lo único que puede hablar uno de los hijos. Pero sí, es verdad que en el colegio, en la Escuela México, se llama Centro Educativo porque había kinder, escuela y colegio. Y se llegaba hasta tercer año. Entonces yo llegué hasta tercer año ahí. Y después la gente se tenía que desplazar. Mucha gente hacía hacia colegios vocacionales. Con los técnicos. Sí. Yo me trasladé al Napoleón Quezano con mucho orgullo y terminé siendo graduado del México con mucho orgullo y graduado del Napoleón. De Napoleón de los dos. Sí, sí, de los dos. ¿Tienes un apodo de carajo? Eh, qué bueno. Me pusieron galleta. No sé por qué, pero te escucha gracias por favor. Sí, sí, sí. Y todavía. ¿Y todavía tienes galleta? Sí, a mí todavía. A ver, digamos, yo pongo... ¿Es algo de grisados o algo? Sí, o mis amigos. Entonces, galle. Galle, galle, galle. Sí, sí, nadie me había preguntado. Es que antes había una frase que era muy vacilona que uno decía... Ah, eh, porque se popularizaba. Entonces decía, pues suelo es mucha galleta. Ajá. Son muchas galletas. Ajá. Usted era que era algo muy bueno. Muy bueno, sí. Sí, y es que la derecha era extremada. Ajá. Ajá. Yo iba, hacía el tiro de esquina, y llegaba y cabeceaba. Ajá. La maña mía es hacer el tiro de esquina y elegir una canción. Ajá. Entonces usted era mañoso con la bola y le hacían galletas. Ajá. Por eso, mí. Entonces era galleta para... Sí, para la mejenga. Sí. Lo menos nunca faltaba. Ajá. Don Elvin. Ajá. La torta más tremenda que se jaló en la infancia, ¿cuál fue? Así que lo ganaron con la bella Toro, lo ganaron y lo fallaron todo con el chile. No, hasta el momento nunca me pegaron. ¿Era un carajo bueno? Ajá. Disciplinado y toda la cuestión. Disciplinado y toda la cuestión. Sí, sí, buen alumno y toda la cosa. Ajá. Era en el chile, fijo. Ajá. Usted tiene dos hijas. Dos hijas. Ya están. Las dos están en la universidad. Floriana y Carolina. ¿Hay muchas cosas? No. No, no. Ahí vienen dos bonitiernichos. Son dos. No las pegas, perre. Tengo que aguantarlos. Sí, sí, sí. ¿Quiere cambiar? Viajo el currículo. Ajá. Oiga, no, me matan. Entonces, no, no, no. No es, no es. No, no. No, no, no. Yo no, yo no. Más bien. Es un suegro tuanis. Sí, soy tuanis y trato más bien de integrarlos porque a mí me parece que... Es importante también, ya. Informarnos como familia. Claro. Don Alvin, dime una cosa. Tanta trayectoria más larguísima. Una persona tan reconocida. ¿Estás diciendo viejo? No, no. Te estoy diciendo aplicar. Galleta, galleta. Galleta, galleta. Galleta, galleta. Sí. Pero, ¿cómo inició usted en ese rollo ya? Entonces, ya... Sí, este... En el rollo yo estaba estudiando geología. Geología. Ya está tan rica. Me domino un examen de física. Me pasó por verde. Por verde, sí. Porque yo me puse a estudiar y estudiar y no le avisé a mi mamá que me tenía que levantar. Y seguí recto. Y seguí recto. Además, tenía cierta pasión porque yo siempre jugué a fútbol. Y entonces, este... Digo, oye, ¿y qué hago? Igual se le puede meter... Me daba, me daba el examencillo de admisión. Ajá, ajá, ajá. Antes entraban 20 personas. Si no me equivoco, periodismo. En la época yo estudiaba. Era... Había que hacer la precarrera y el examen de admisión. La división de eso te daba una... 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 Una nota. Con la cual entrabas. Entraban los 20 mejores promedios y yo logré entrar en esa época. Antes, antes era abierto. Esto pasó de ustedes un poco más. Pero entonces, Alvin, fue... O sea, fue como improvisado. Digamos, usted no fue que toda la vez dijo, quiero ser periodista. No. No, no. Porque se volvió un examen. Pero... Pero tenía cierta... Cierto atractivo. Cierto atractivo porque ya me habían... Ya me habían involucrado en una emisora en Limón. Ah. Una persona llegaba a nosotros. Que se llamaba Radio Atlántida. Entonces, a veces yo iba a ayudar y parece que si hablaba mucho. No la soltaba. Entonces, esa modificación más lo que me pasó en la U. Y... Y todo el asunto terminé. Todo se dio para que... Con énfasis... Siempre con énfasis deportivo, digamos. Sí. Siempre con énfasis deportivo porque generalmente... Como uno la... La tocaba... Por lo menos faltaba el... Un compas a los ochos que le decíamos hacerlo. ¿Por qué? Y toda la botada. ¡Hacelo! 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 ¡Esta malo Chileano! Está malísimo. ¡Hacelo! 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 ¡Hacelo por compromiso! ¿Llegó en 95 a Repretera? ¿Es así? Sí, antes yo... Mientras que estudiaba en Periodismo... Trabajaba de colaboradores en el periodismo de la Nación. Después iba a los domingos, ya después me invitaba mucho, ya después ya hacía bastante periodismo en la Nación. Después me trasladé a Canal 6, a un programa de televisión de noticias que se llamaba TV6 Noticias. Yo hice el Rivera, ella me daba clases a mí, entonces ella me metió a TV6. Entonces me salí de la Nación porque en realidad yo no tenía campo fijo en la Nación. Entonces me pasé al... ¿Ya algo? Ya sí, y estaba José Luis el Rápido Ortiz, él era el presentador y me daban los viernes a mí, por lo menos en la noche. Y estaba muy chiquillo, entonces sí, entonces salí a bailar después para que el mundo me viera. Y después pasé a... ya después, pero duré casi menos de un año porque me devolvieron a la Nación ya con una plaza fija. Ahí estuve cinco años y ya después pasé a Canal. A Luma, es que tuvieron que haber varios, pero fíjeme algún patch que había pasado a Alan Vivo. Aquí, por cierto, es un amigo mío que tiene una bonita empresa aquí de videos en San Pablo Heredia. Él trabajaba en el canal, era asistente de audio. Nosotros cuando arrancamos en Repretel, teníamos dos equipos que eran Goicochea y Guanacaste. ¿Esos eran los dos que tenían? Y después teníamos Carmelita. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cuándo se arrancó? ¿Cuándo se arrancó? Yo no me acuerdo cuál fue, si era Carmelita-Juanacaste o Guanacaste-Goicochea. No me acuerdo cuál de los dos, pero digamos con cuál se arrancó. Pero sí transmitimos eso, ¿verdad? Nos íbamos a Nicoya constantemente y íbamos a la liga, pero era de Carmelita. Y a Guadalupe. Y a Guadalupe, sí. Un día yo me ponía de acuerdo con el asistente del camarógrafo. Terminando el partido le decía, yo voy a agarrar a ese jugador para entrevistarlo. Y usted me agarra a tal jugador, me lo trae, yo lo entrevisto. Entonces era como un acuerdo. Entonces el camarógrafo se iba conmigo, íbamos soplados sobre el futbolista que no quería entrevistar, de acuerdo a lo que había pasado en el partido. Y ellos eran escogidos, no como ahora, que es cualquiera. Escoge cualquiera. El que quiera hablar, porque casi ni habla. No, 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 no. Es que usted va y punto. No importa las marcas, que vaya corriendo el que tiene que llevar las marcas. Y le digo yo, bueno, vamos a ver. Y al árbitro pita una falta. Pero pito como muy fuerte. Muy fuerte, como muy largo. Y además estaba a punto de terminar el partido. Pensaron que ya lo ha terminado. Y le hago yo rolando. Y se va el maje, ¿verdad? Va corriendo por medio. Y todo el estadio, así, en expectativa. Porque no sabía que estaba. Y la transmisión. Y Pilo estaba narrando. Y Pilo, pero ¿qué le pasa a Rolando? Hacía Pilo. Y yo, yo era el de la torta. Y Pilo con esa banda particular. Y entonces, y llega el árbitro y para la jugada. Porque ahí donde va, le hacía, le hacía el jugador que habíamos quedado que ya tenía que entrevistar. Lo jalaba. Y el jugador se le quedaba viendo así. Y el bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Y cuando llega el árbitro, la de roja, pa. Y expulsó a Rolando. Yo nunca he visto que expulsa en una persona. La primera vez que expulsaron, la compañera no hacía. Y sale soplado, pa. Qué vergüenza. Qué bueno. Y entonces, y como era Pilo. Y aquello se convirtió en una risa. Un vacilón. Un vacilón. Una vacilada. Que yo creo que ahí terminó la transmisión. Porque yo creo que terminó la transmisión. Ya un poco más serios, en la vida de Galvin, un momento difícil que haya tenido que pasar usted por su vida. Alguna etapa difícil, complicada. Sí, las etapas más complicadas de mi vida van alrededor del fallecimiento de mi papá y de mi hermana. Sí, mi papá ya se nos complicó. Ya tiene 12 años y mi hermana tiene 2 de muerta. Ha sido como los momentos más difíciles de la familia de uno. Es una cosa terrible, ¿verdad? Porque las muertes generalmente uno no las asimila. Y cualquier cosilla que uno le recuerde, mira, míralo ya. O mira, o hola, hola, cuando arrancamos que le conté a mi papá. Uno siempre está con eso, ¿verdad? Alrededor y uno así. Sí, sin ninguna intención, pero recordando cosas. Y esos, digamos, que son los momentos realmente difíciles de la vida. Y uno se preocupa mucho por la mamá, que ha llevado el alcohol, pero más fuerte con eso. Y algunos de mis hermanas también y mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son, Héldis? Todos somos 6. 3 y 3. Nosotros también somos 6. Pero 4 y 2. 4 y 2, 4 hombres, 4 mujeres. ¿Y usted qué es, el del medio? El menor. ¿El menor? Sí, claro. ¿La galletica? Sí, la galletica. ¿La otra parte, Alvin? ¿El momento más feliz o más tuanis de su vida? Sí, y es que son varios, ¿verdad? La etapa de la vida, uno va cumpliendo deseos, luchas, las chiquillas cuando nacieron, después verlas crecer. Sí, y tantas cosas. Mi esposa, la relación, en fin, todo eso que va alrededor de la familia, a mí me parece que es lo más importante. Yo siempre he sido como, como, como de ese tipo. Me llama mucho la atención la relación familiar. Entonces, eso como que lo he tratado de hacer. Aunque siempre he tenido un montón de problemas. Sí, claro. Y como todo el mundo. No, no, mi esposa es excompañera mía de colegio. ¿En serio? De colegio. Ah, entonces, ¿es de toda la vida? Hubo una interrupción ahí. Por tortero que es uno. Siente falta de esas interrupciones. Sí, interrupción y ya estoy regresando. Ahora que, bueno, ya sabemos que Alvin salió del canal, ¿verdad? Como salió y todo. ¿A qué se está dedicando Alvin? ¿A qué nuevos proyectos vienen? Sí, estamos trabajando en unos proyectos periodicos. Porque ahí lo vi, ahí lo he visto en vivo. Cuando hay partido. Ah, sí. Que llega con, ¿cómo se llama aquel? Juan Diego. Ah, sí, es cierto. Ahí vamos a estar lejos. Ahí, vea. ¿Qué dice usted? ¿Hablemos en serio? En serio y en broma. Y en broma. No, no, no. Se ha reproducido bastante. Sí, claro. Me da mucha risa. Sí, sí, sí. Pero ahí, sí. Vamos a hacerle con unas modificaciones. Tengo que invitar a otros. Y ahí vamos, Juan Diego es un amigo aquí de San Pablo. Y ahora está, él lo invita muy bien. Tiene un personaje también, ¿no? Tiene muchos personajes. Y ahora tiene una que está en 89.1, doña Gladys. Ah, ese es el que le hablaba, el personaje. Sí, sí. Una señora. Una señora ahí. Entonces, esa la tiene en 89.1. En Nueva Noticiero. Ajá. Que tiene 89.1. Tiene como, como cada sobra, algo así tienen ellos. Y entonces, como que ella trabaja en eso. Entonces, ahí estamos ahí haciendo. Entonces, lo hacemos. Está bien. Estamos como ustedes. Estamos como ustedes. Propuesta. ¿Qué le parece? Nos echamos un rap y un. Y el TV. Ni lo pensó, ¿vieron? Radio o TV. TV. Liga o zaprisa. Uruguay. Uruguay. ¿Te traje o sport? Te traje. Ok. ¿Rockcito o salsita? Roncito. No, no, no. Salve, yo soy resalsero. Rock, más o menos. Más o menos. Pero yo soy resalsero. ¿En agua o pantalón? En agua o pantalón, pantalón. ¿Eres Hernán Morales o Alex Mazón? Hernán Morales o Alex Mazón. Hernán, me voy a disculpar mi amigo, pero Alex Mazón, pero con quien yo mantengo. Un grado de amistad muy alto. ¿Con quién turnabas o de Jean-Louis? No, Keylor es la gran figura. ¿Cocinar o comer? Comer. ¿Pelé o Maradona? Pelé. Pelé. Por el ejemplo. ¿Hitania 90 o Brasil 2014? 2014. 2014. ¿Cama o sillón? ¿Cama o sillón? ¿Cama y a veces el sillón? ¡Qué torta! ¿Mecha o trompo? Trompo. Trompo. Para la flecha no era muy bravo. ¿Talía o palina de estudio? ¡Uff! Eso sí está difícil. No contesto. ¿Talía no canta feo? No. Canta bastante bien. A mí yo tenía la impresión de que no. Y tú vas a ponerlo. Se quedó pensando algo. Y tú me dices, sí, cántale bonito. ¿Talía? ¿Leodán o Dary Yankee? ¿Leodán o Dary Yankee? Son géneros diferentes. Sí, pero ¿cuál le cuadra? No, no, porque yo pongo todo. Ah, ok. Yo pongo todo. Yo puedo pasar de Maluma, Felices los Cuatro, aquí somos los tres, ¿verdad? De Felices los Cuatro, a echarme un bolerazo con la sonora santanera. Ah, qué bonito. Es algo, ¿verdad? De internacional. Podemos decir que Alvin Obando baila música de Dary Yankee. La gasolina. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué le dices? Es que le gabe, ¿verdad? Pues sí. Que no se diga nada de la dieta. Imagino, con una gorra y todo. Bueno, Alvin, muchísimas gracias al Chile. Por una servida. Muchísimas gracias. Y de ahí, pasar un rato ahí de vacilón. Por lo menos, hablamos y comemos. Cuando nos, hay una mejenguita, nos funcionamos para hablar tonteras de lo que está sucediendo. Nos convoca, yo soy un erudito del club, por moverte aparte, pero hay todo que decirlo. Bueno, entonces, vamos a hacer las redes. Un día te los voy a invitar para que hablemos de mi Facebook. Está bien, perfecto. En broma y en serio. Claro, yo sé. Para que hablemos de... ¿En broma y en serio? Exactamente. Él es la broma y yo sé. Para que hablemos y conversemos un poquito sobre el campeonato nacional. Perfecto, me parece. ¿Diguitas o zapisistas? Eh... Nosotros venimos, tío. Solo ya, güey, nosotros venimos. Digo, venimos, madre. La puntiaba un tanto que fueron, vea. Fueron a Zapriza, a La Liga, a Heredia. Bueno, a todos lados. A todos lados yo los he visto. A todos lados haciendo la prueba. A la madre, ¿sabes de qué voy? Y en ningún lado de esa b... O sea, dos días voy a preguntarles la última pregunta del rapidín, madre. ¿Qué? ¿Juanpa o Juanca? ¿Juanpa o Juanca? ¡Ay, como la madre!